Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari de Meya Design y en este video hablaremos sobre las características de una persiana enrollable. La persiana enrollable es la más práctica porque únicamente va a subir y bajar de manera vertical. Es muy fácil manipularla, lo podemos hacer por medio de una cadena cuando es manual o lo podemos hacer de manera automatizada con un control remoto o desde nuestro dispositivo electrónico. En la persiana enrollable podemos colocar tres tipos de tejidos, blackouts, translúcidos y transparentes. Si buscas una persiana para tu recámara te puedo recomendar un dúo enrollable. El dúo, como ya lo hemos mencionado en otros videos, se acompaña de dos persianas. Una blackout que va pegada a la pared y en la parte de enfrente un tejido translúcido o transparente. El blackout nos va a dar siempre la privacidad y el bloquear la luz, mientras que el tejido translúcido de la parte frontal nos va a permitir tener iluminado nuestro espacio sin perder la privacidad. Es decir, para que evitemos y bloqueemos las miradas de afuera hacia adentro, pero que tú puedas gozar de una visibilidad hacia el exterior. Por otro lado, si tú quieres colocar una persiana en la cocina y te gusta el modelo enrollable, te puedo recomendar los tejidos transparentes, porque aquí no tenemos la necesidad de bloquear o de privatizar. Únicamente queremos algo que se vea estéticamente bonito y que le dé un toque especial a tu cocina. Si quieres poner una enrollable en la sala, te recomiendo los tejidos translúcidos, para que tengas iluminación en tu espacio, pero que evitemos las miradas del exterior hacia el interior. Si buscas una persiana para tu oficina, te podemos recomendar el modelo enrollable con tejido translúcido o con tejido blackout. ¿Por qué? Si tu ventana está ubicada en la parte de atrás de tu escritorio, tienes este molesto reflejo en la pantalla, lo ideal es que sea un tejido blackout, para que puedas trabajar y que seas más productivo. Pero si el modelo enrollable no te gusta al 100% o no te convence, podemos también emplear una vertical de tela o una Shure Elegance. Todas las persianas enrollable es posible que las automaticemos. Únicamente hay que adquirir un motor que se ajuste a las necesidades del ancho y el alto que tenemos en nuestras persianas. Automatizar las persianas enrollable es muy práctico y muy fácil. Únicamente tenemos que adquirir un motor que se ajuste a las necesidades del ancho y el alto que solicitaste en tu persiana. Este motor lo podemos vincular por medio de un sistema inteligente para que puedas manipular las persianas con comandos de voz o desde tu dispositivo electrónico. Si no te gusta tanto el tema de automatización o no eres tan innovador en este aspecto, también puedes utilizar un control remoto. Esto te va a permitir subir y bajar la persiana desde un control muy sencillo. Si te gustó este video, danos un like, déjanos un comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!